No llueve en Palermo. Momento, como todos los martes, de presentar al señor Alfredo Serrano Mancilla. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto escucharte. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Bueno, primero de nada te quería felicitar porque ayer cuando vi que hacías 10 años en televisión con la que ha caído y la que está cayendo en la Argentina, es como para ponerlo en perspectiva y realmente darte la enhorabuena. Bueno. A ti a tu equipo. Muchas gracias, muchas gracias. No es moco y pavo, ¿eh? No, no, no. Por eso te lo digo, porque no recuerdo en América Latina estar en una hora tan importante, tanto tiempo, contando temas tan controversiales. A dos voces solamente. A dos voces se mantiene. A dos voces. Hay mucho y buen trabajo. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Cuesta, pero bueno, 10 años que ayer me servían también para marcar un poco un parangón, ¿no? De las cosas y las similitudes que hemos vivido y que estamos viviendo nuevamente en la Argentina, ¿no? Que muchas veces la gente no toma en cuenta, no tiene memoria y volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? Sí, realmente cuando uno echa la mirada hacia atrás, en los últimos 10 años, en los últimos 30 años, empiezan a haber errores con tanta frecuencia, con tanta repetición que preocupa y ocupa y habría que pensarlos por qué. Yo creo que en este momento, cuando veía el informe de la UCA, de la tasa de pobreza, la verdad me sorprende lo inadvertido que ha pasado en muchos medios de comunicación. Y esto, la lectura que empiezas a hacer es que empecemos a normalizar, a asimilar, a acostumbrarnos a una tasa de pobreza del 55% en la Argentina. Cuando ya los medios de comunicación, la gran mayoría de los medios, le empieza a dar muy poca importancia a un grado de pobreza de esta magnitud, realmente mi preocupación es que esto empiece a ser como, bueno, es una mala acostumbrarse. Y ahí es donde yo creo que estamos ante un momento, Gustavo, de asimilar o normalizar el modelo de, yo le estoy denominando el mal vivir en la Argentina. Es el modelo de mi ley, es el modelo del mal vivir. Sí, pero Alfredo, me parece bueno lo que tocas. Fíjate que no es que estamos naturalizando. Yo creo que es algo que otra vez vuelve a ocurrir, como ocurrió durante el macrismo, que se comienza nuevamente a reconfigurar un poder político, mediático y judicial, que no solamente encubre una realidad económica que es malísima, sino que empieza a actuar de la misma forma que se actuó durante el macrismo. Persecuciones judiciales, empiezan a sacarse temas que no le importan a la mayoría para distraer, para tapar. Yo fíjate que decía hoy más temprano, Alfredo, la semana pasada, creo que es un hecho inédito en la Argentina de los últimos tiempos, un naftazo dos días seguidos, dos días seguidos de naftazo, y pasa como un hecho desapercibido en esta sociedad adormecida que tenemos. Sí, fíjate que tú decías el naftazo, el precio de los combustibles, los peajes. Estamos teniendo como una subida, pero mes a mes, prácticamente, de todas las cosas que consumimos y gastamos cotidianamente. No solo la pobreza es del 55%, Gustavo miraba, que tampoco podemos incluso vivir en la burbuja de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque los datos de pobreza, de Resistencia, Formosa y otras zonas que yo quiero pensar que son consideradas también en la Argentina, no solo para cuando sale un jugador de fútbol de esa zona y hacemos una fotografía allá y un aplauso, y mira qué jugador de fútbol ha salido de tal municipio, perdido, en tal lugar, no, 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 no. Estas zonas que son latinas están triplicando la tasa de pobreza. Sí, lo contábamos ayer, pero es interesante para rescatarlo, Alfredo, en el Gran Resistencia, que es el peor dato, 79,5% de pobreza y 38,6% de indigencia. Es que miraba el dato de indigencia, justamente el que dabas tú, que es 4 de cada 10 personas están en niveles llano de pobreza. Por eso digo que esto que plantea Gustavo de encubrir, de eclipsar de manera deliberada para que el modelo del mal vivir en la Argentina exista y esté tapado, esté ahí soterrado con un manto de distracciones, que de verdad yo hace ya tiempo, hace semanas, que no le quiero seguir la agenda mediática al señor presidente Javier Milley, porque nos tiene con un manual de distracciones permanente, pero permanente, de una variedad, de una creatividad, utilizando, lo preocupante es que sube la nafta, como decía Gustavo, sigue el combustible, pero estamos teniendo además una Argentina de una pobreza extrema en determinados lugares del país, que a mí me resulta de una preocupación absoluta, porque si este es el modelo para terminar con, o llegar a una inflación cero, si es a costa de matar de hambre al pueblo argentino, así es relativamente fácil terminar con la inflación y terminar con todo. O sea, si va a tener el objetivo de terminar con la inflación, después de un sufrimiento, que haya tasas de pobreza del 80% en determinados lugares de la Argentina, o el promedio del 55, o que la gente tenga que acudir, como habéis planteado, a las tarjetas para poder cubrir los gastos básicos, y además, cuidado que los datos de la pobreza es del primer trimestre del año, es decir, esto siempre tiene un retardo, y yo insisto mucho en la economía, el retardo que hay en las consecuencias de los modelos económicos, todavía no hemos visto nada de lo que va a pasar en materia de empleo, de ingreso, y de incremento de pobreza. La verdad que ese mal vivir que existe y que sale de las portadas, y que se habla permanentemente de Venezuela, de Alberto Fernández, de todo se tiene que hablar, pero claro, que sea utilizado como manual de distracciones, la verdad que estamos en un momento, yo diría que de gran disputa en la Argentina, y de un potencial punto de inflexión, porque si esto atraviesa... Por eso que me permito, Alfredo, haces muy bien marcar, y me encantó esto que acabas de decir, el manual de distracciones que los medios otra vez empiezan a hacer en la Argentina para encubrir estos datos tremendos, que se van, anoche lo adelantaba Ismael Bermúdez, esto que vos decís, el segundo trimestre viene más complicado en materia de pobreza, lo adelantaba Ismael Bermúdez, pero digo, no hay que caer en este manual de distracciones, y a mí me sorprende que todavía haya una dirigencia sin reacción en la oposición para plantear los temas fuertes que hay que plantear. Es que no, en el momento que salgamos de lo que le preocupa a la gente, y lo que le ocupa a la gente es que la gente la está pasando horrorosamente mal, y la oposición además yo creo que no tiene que estar haciendo cálculos políticos de tiempo, a mí me parece que esperar, ¿esperar a qué? ¿Esperar a que la gente siga muriéndose de hambre? A mí me parece que la política no es tener una suerte de software para ver cuándo es el tiempo ideal en el cual la opinión favorable a Javier Milley se reduce por arte de magia. No, 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 no. Yo pongo el contraejemplo ecuatoriano. El presidente ecuatoriano, Novoa, después de ocho meses de gestión, ya está cayendo abruptamente en su imagen positiva. Empezó casi a la par un poco antes de Javier Milley. Pero no ha sido por lo mal que lo ha hecho en economía y en inseguridad, sino porque la oposición no ha parado de marcarles los errores que le preocupa a la gente, no los errores que hay en un manual de distracciones. A mí me parece que es fundamental que la oposición, en todas las instancias, en los medios de comunicación, en las vías institucionales, no deje de fijarse en lo que verdaderamente es importante, los problemas de vivienda, los problemas de comida, los problemas de no pagar los servicios básicos, porque si no, si no, realmente, yo me da casi miedo decirlo, estamos en un punto de inflexión, insisto, de que nos acostumbremos, nos acostumbremos porque buena parte de la clase política también caiga en la trampa de este manual de distracciones y sigamos conversando, de verdad, de conversando de las giras que hace el señor Milley, de las cosas. A mí, la verdad, que me interesa muy poco. De hecho, creo que hay que dejar de escucharle un poquito. Exactamente. Creo que hay un momento, creo que ya hemos conocido bien lo que dice, cómo lo dice, y no digo no atenderle, porque es importante escucharlo, pero no estar como sobresaturado de la información que desprende la agenda presidencial, porque verdaderamente es un ejemplar de un manual perfecto de distracciones que yo creo que la ciudadanía, la ciudadanía es la que no se distrae, porque la ciudadanía está padeciendo en el barrio, en el supermercado, en la nafta, en el peaje, todo esto, todos los días. Sí, sí, totalmente. Me encantó. Vamos a seguir profundizando en este manual de distracciones que coincido 100%. Buenísimo. Solo un error. Pero, ¿qué tiene que meter usted la gana? Solo un error le voy a marcar al profesor. ¿Qué pasó? Márquele. Esa parrilla tiene poco uso. Oh, pero mirá lo que se fija. Ah, pero no me digas eso. Es por el precio de la carne. Ya ni un asado vegetariano se puede hacer. No puedo, no puedo. Ni una verdurita. Está carísimo todo. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Buenos días. Hasta el martes próximo. Gracias, ¿eh? Abrazo, abrazo muy fuerte. Abrazo grande. Y lo escuchamos todos los sábados a las 12 en la pizarra.